Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y bueno pues aquí les comparto este video de la Calenda de Asunción de Cotlán, Oaxaca próximamente les estaré compartiendo en una mejor calidad y bueno pues video aquí en este canal El Tío Oaxaqueño, igual los invito a que sigan la página llamada El Tío Oaxaqueño en lo que es Facebook y bueno pues puedan verlos en vivos de los bailes, de también las calendas de diferentes pueblitos de Oaxaca, bienvenidos, un saludo para todos ustedes y déjenos sus comentarios por aquí abajito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!